y de conformidad con los artículos 42, 43, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62 y demás relativos y aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, siendo las 11 horas con 7 minutos del día 25 de noviembre del año 2024, damos inicio a esta sesión de trabajo de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos. Solicitando a la Secretaría de Técnico, la licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Claro que sí, con su permiso regidor de medir, como le invita a Presidenta, en cumplimiento del primer punto de la última día, me permita a estas asistencias. Síndico, licenciado Nicolás Maestro Landero. Se siente. Regidor, por Carlos Villarreal Salazar. Se siente. Regidora, Dulce Manuel García Belérez. Presente. Regidor, Ángel Enrique Guzmán Luz. Presente. Regidora, Celia Donalú de Zarrano Líñez. Presente. Presidente, informo usted que se encuentran los 55 integrantes de este órgano colegiado. Asimismo, damos cuenta de la presencia del regidor, Edgar José Miguel López Jaramillo. Bienvenido al juez. Muchas gracias. Encontrándonos presentes la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión Edilicia antes mencionada, se procede a declarar la existencia del FOM dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Continúen con el orden del día. El requisito de incumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo de arquitectura de la misma. Requisito de asistencia y declaración del FOM. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, en su caso aprobación de la sesión de instalación del ejercicio de octubre del año 2024. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión Edilicia y la Asamblea Municipal y Presupuestos correspondiente al primer año de la Administración Municipal de 2024-2027. Quinto, asuntos generales. Sexto, señalamiento del día y enero de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presente reunión de trabajo. Es cuanto, Presidente. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Tienen comentarios, les solicito que quien esté por la aprobación de la misma manifieste de manera económica levantando su mano. Aprobado, continuamos con el orden del día. Gracias, Presidente. En ese punto, el orden del día de la lectura y en su caso aprobación de la sesión de instalación del ejercicio de octubre del año 2024. En virtud de que con anticipación se le servió el acta, es que me permito proponerse omita la lectura de la misma y le solicito que quien esté a favor de la aprobación del acta de la sesión instalada y de fecha 7 de octubre del año 2024, lo manifieste de manera económica levantando su mano. Aprobado, continuamos con el orden del día. Realicé el cuarto punto del orden del día de la lectura y discusión en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión de Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos correspondiente al primer año de la Administración Municipal, 2024-2016. Respecto a este punto, les informo que se les hizo llegar a sus correos electrónicos con la debida anticipación a la propuesta del programa de trabajo de la Comisión de Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos del municipio de Tonalá, Jalisco, correspondiente al primer año de la Administración Pública Municipal 2024-2027, que corresponde al periodo del 1 de octubre del 2024 al 30 de septiembre del año 2025. Es importante mencionar que independientemente que el día de hoy se aprueben los lineamientos generales de los trabajos de esta comisión, indiscutiblemente se pueden hacer cambios, ya que en el transcurso del tiempo pueden surgir asuntos que harán que se modifique o que se agregue líneas de acción. Ahora bien, les pregunto a los vocales de esta comisión si quieren hacer algún comentario del mismo. ¿Lo revisaron? De una manera general creo que bien las atribuciones, entonces pues dentro de lo que sabemos que se tiene que llevar a cabo y como bien lo dice únicamente sí hace especial hincapié para que no nos coman tiempo con el tema de las mesas de trabajo y el presupuesto. Sí, miren, les comento, su servidor ha estado llevando a cabo unos diálogos con el presidente sobre algunas situaciones que además de esto que se corrió, pues vamos a llevar a cabo mesas de trabajo para una reorganización de todo lo que son los comodatos que se han estado entregando durante diferentes administraciones y que a veces no llevan el funcionamiento para el que fue otorgado o que están en completo abandono y que tenemos tres o cuatro documentos sobre esos comodatos, que en la administración pasada entregamos unos contratos o unos comodatos con las asociaciones civiles de los vecinos y que se supone que es para un fin social y y lo están utilizando para rentarlo y dándole y sacarle eventos, hasta fiestas, ¿no? Entonces vamos a llevar a cabo esa revisión de esos temas, aunado a lo de las mesas de trabajo y pedirles pues que nos acompañen a hacer los recorridos correspondientes a los lugares que sean. Junto con Jurídico hemos estado trabajando con la recuperación de algunos predios, en este caso ahorita tenemos un predio que se recuperó del lado de la colonia de los artesanos, Ciudad Ascla, estuvo invadido con maquinaria, le robaron las vigas, bueno hicieron mucho relajo, ya lo recuperó el área de Jurídico y es darle un destino con una finalidad a favor de la ciudadanía. En este caso nosotros vimos, se acercaron los artesanos para pedirlos el apoyo de que hay que pudieran consumirse algunos hornos y también es verificar que el destino que le demos a esos comodatos pues sean a favor de la sociedad, no de los particulares. Y bueno, y este, sí, adelante. En el patrícula, perdón, gracias. No, no había una cuestión. Sí, como referente al proyecto de trabajo, nada más preguntar, me gustaría ver también el tema de cuántos y cuáles también quedaron pendientes, sobre todo por aquellos que son de interés público, después hemos establecido el artículo 67, fracción segunda, porque si vale la pena, tal vez algunos hemos revisado, rescatarlos, toda vez de que puedan tratarse de interés público, como lo que precisamente se acaba de comentar, algunos comodatos que no han cumplido con el objetivo, por lo cual fue otorgado, pues solicitar ya la cancelación, como lo que, pero sí, es de interés saber cuáles quedaron pendientes. Mire, por la cuestión de los tiempos, pues ya quedaron calcados. Sin embargo, su servidora pretende llevar a cabo, dentro de esos trabajos que llevamos en la comisión, es hacer un análisis y rescatar lo que sea viable para la administración. Comentábamos que, usted, cuando estábamos en la administración pasada, que el regidor Najera propuso la construcción de un panteón canino y un panteón humano, si no lo he creído, que al final estamos rebasados de situaciones y implica mucho gasto, sin embargo, sí lo necesita el municipio. Entonces, vamos rescatando el tema. A mí me gustaría, previo a subirlo como una iniciativa, poderlo trabajar, irlo construyendo y ya cuando esté completo, entonces sí poderlo subir. Porque si bien es cierto y sin ánimos de criticar a ningún compañero, ¿no? Pero, este, lo suben iniciativas que son buenas, pero no están completas. Las ideas son válidas, pero, pues, querer hacer muchas cosas en el municipio las podríamos proponer todos. Sin embargo, hay que estudiar la fundamentación, la exposición del motivo, los, este, los indicadores que nos digan si es viable, a cuánta ciudadanía vas a, este, a beneficiar, con qué presupuesto y con qué recurso cuentas para poder hacer ese proyecto. Y ya una vez que tengamos trabajado los proyectos, entonces sí poderlo subir, pero bien consolidados. Porque luego se quedaban en la mesa muchas ideas, pero por falta de presupuesto, porque no se tocaron las puertas idóneas y porque no se tenía la certeza jurídica de algún lugar que nos proponían, pues se regresaba y ya no se concluía el proyecto. Entonces, este, vamos trabajándolo y después de eso subimos como, como comisión. Y sobre todo, como dice, perdón, que, que tengamos el respaldo porque creo que muchos de ellos, si ya lo hacen como un tema de, pues, de beneficio particular o de negocio, pueden alegar la tasita de reconducción o alguna situación. Entonces, antes de avisarles que se, que se va a modificar, respaldar bien el argumento de por qué se, motivar y fundamentar el por qué se les tendría que cumplir con las consecuencias. Sí, y sobre todo, pues, que las actividades cumplan con lo establecido en el propio reglamento y lleven, acompañado de las opiniones técnicas, del impacto ambiental, del impacto policial, del impacto social, es decir, todo lo que conlleva una iniciativa de esa naturaleza. Fueron muy buenas para mí lo personal, tanto las dos iniciativas de compañero, de la que era de los dos panteones, un canino y uno a las personas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hizo falta? Que no hubiera sustentado, fundado y motivado. La idea está bien, excelente, pero no hay que darle forma. Eso es lo que se refiere a compañera regidora seria, que vale la pena retomarlo y explorar la posibilidad en dónde, cómo y en qué manera. Porque, si bien es cierto, el municipio ya está carente, no solo de espacios, sino de cementerios. La verdad, en el municipio, entonces tenemos que pensar ya en tener que el municipio impulse un cementerio municipal, pero también el tema de un cementerio para los animales, cariño para los animales. ¿Por qué? Porque a veces es más triste andar viendo tanta gente que dejan en la banqueta, en la calle, que no se matinen los animales ahí en puertos, o...? ¿A los quienes van, los sentieron en el parque? ¿A los que van, los sentieron en el parque? Sí, claro, en la calle, en los parques, en los parques, en los parques, en los parques. Sí, por los habitan, cercamente. ¿Qué es lo que voy a soportar? Entonces, creo que vale la pena, ¿no? Hay ese tema. Finalmente, pues todo tiene que ver con el presupuesto. Pero todo está ligado a parte de la fundamentación que se puede hacer, pues el presupuesto que se le puede destinar a esos proyectos. Yo me sumaría a la preocupación que me ha listado la regidora, del tema de los tiempos. Soy regidora presidenta, usted la ha manejado bien en otros años. Hoy me parece que estamos, digo, reconociendo lo que usted comenta del análisis de los comodatos y todo lo que se puede hacer en el tema del presupuesto de egresos. Me parece que se acaba el mes ya esta semana. Me parece que tenemos 15 días para hacer los meses de trabajo. O sea, yo advertiría que si hay urgencia en que entregué al tema de la dictaminación del análisis del presupuesto de egresos. O sea, yo sí advierto que se nos están recortando los tiempos y que para todos estos proyectos, no solamente el tema de cementerios, hay muchísimos temas, proyectos que siguieron a ver, y seguramente queremos analizar para el tema del presupuesto de egresos y que creo que el tiempo ya se nos ha recortado. El presupuesto de egresos lo vamos a tener la próxima semana. Estaremos convocando ya la próxima semana para que podamos ir analizando. Estoy considerando que llevemos a cabo tres mesas de trabajo antes de la dictaminación y que con eso podamos analizar bien. Sin embargo, hay que considerar que el tema del presupuesto se realiza en base a los indicadores y las necesidades prioritarios del municipio. Que estas estamos apegados a la legislación y que de esas no nos podemos salir en gran cantidad de la misma. Al menos que existan algunos rubros de suma importancia donde podamos canalizar un recurso hacia el otro. Entonces no va a haber mucha diferencia en el ajuste, pero aquí se los estaríamos exponiendo. Al mismo tiempo les comento que hemos estado analizando, llevar a cabo unas mesas de trabajo donde le proponía a su servidor al presidente, que empecemos a trabajar con cada una de las direcciones que son recaudadoras, para que podamos hacer una ley de ingresos muy ejecutiva y metropolizada. Que no nos quedemos fuera de algunos conceptos que no tiene nuestra ley de ingresos. Y él me decía que inclusive siempre nos quedamos con la comparación de lo que es la zona metropolitana. Dice, vayamos más allá y comparemos con otros municipios de otros estados de la república cómo han aplicado la disciplina financiera, cómo han aplicado el tema del catastro, la recuperación de la cartera vencida del catastro y cosas así. Entonces, me gustaría que pudiéramos trabajar en una agenda donde empezamos a comparar nuestros reglamentos con la nueva o con la zona metropolitana para que hagamos un reglamento, que nuestros reglamentos se adecúen a una mejor recaudación y una recaudación más justa. Porque siempre le cargamos más la mano al quien sí es responsable y no vamos sobre el quien ha sido amoroso. Y si bien es cierto que se han hecho propuestas para que le demos beneficios a las personas y se pongan al corriente, pues también no es muy válido premiar a la morosidad cuando al responsable lo hemos estado castigando con incrementar sus valores. Entonces, desde el tema de tablas de valores, recaudación, mesas de trabajo con cada una de las dependencias y estudio de sus reglamentos. Y considerar la práctica que hicimos al cierre de la administración, de estar estudiando la modificación de los reglamentos, nos llevó a identificar varios elementos que no teníamos considerados en la ley de ingresos. Entonces, si trabajamos en conjunto reglamentos y hacienda municipal, creo que podemos hacer una ley de ingresos más eficiente y que nos lleve a una mejor recaudación y una recaudación más justa. Sobre todo porque, bueno, hoy día se han reducido las participaciones de la federación, por ejemplo, que son la dulce de la participación. Digo, esto nos ayuda a que revisemos el tema municipal en Portugal y la recaudación para fortalecer esas áreas de oportunidad para aprender a recaudar. Como me dice, no se trata de castigar más al cliente, sino que sea ampliarla. La base de la ABLE. Sí, la base de la ABLE. Esa parte considero importante, pero sobre todo también el presupuesto de la ESO, yo creo que es importante, sí a la rosa ya, porque nos hemos enterado que el Comité de Adquisiciones ya está autorizando, comprometiendo, porque todavía no tenemos ni siquiera el presupuesto de la ESO ni los montos, porque al final del día, cada año sucede que habrá que modificar o reasignar algunas partidas a otras, pero si no estamos informados, el máximo orden del gobierno, que es el departamento, la Comisión de Hacienda, como los miembros de la Comisión de Hacienda, pues vienen los cuestionamientos, vienen las dudas, vienen el por qué de manera adelantada comprometen X cantidad. Sabemos la necesidad del municipio en todos los temas, el tema de la basura, el tema de la seguridad, pero hoy viene una tendencia a nivel nacional, el tema de la repetición de cuantos, incluso se han dado cuenta ya del tema de la transparencia, el instituto ya desaparece a nivel nacional, algo desaparece, entonces viene muy fuerte la tendencia a nivel federal, el tema de la rendición de cuentas, transparentar, transparentar los temas, y creo que eso nos ayuda al municipio, pues tenemos que homologar todo, entrar a ese esquema, ayuda, ayuda bastante, porque al final del día el pueblo tiene que estar informado de cómo, de qué manera se están gastando los dineros. Eso ayudaría y fortalecería la imagen de todos los miembros de esta comisión y del ayuntamiento, porque al final del día todos somos representantes sociales. Creo que sí, ayudaría, compañera, bueno, ya escuché que la próxima semana empezamos, que bueno, excelente, porque si no nos agarren luego, en la propia parte para las cosas. Adelante. Gracias, señora Presidenta. Sí, luego después nos agarran al día siguiente como una extraordinaria, para probar las cuestiones. Rápidamente, pero bueno, agradeciendo que gracias por el uso de la palabra, esta Presidenta, de igual manera, en el tema del plan de trabajo, pues veo que son las atribuciones que tenemos, al final del día yo creo que se puede ir enriqueciendo los trabajos de esta comisión, o sea, pendiente, felicidades, muchas gracias, Presidenta, pero también aprovecho pues en este, digamos, el tema de la comunidad de adquisiciones, sí será importante porque lo manifestamos, algunos de los compañeros, en el pleno del ayuntamiento, que aunque la ley ya diga que no debe estar o no están integrados los regidores, pues yo creo que por lo menos la comisión de Hacienda, la presentación de los regidores debe estar en eso, aunque nomás no seamos observadores en ese sentido, o vocales, yo creo que a través tuya sí te solicitaría, no sé, a reserva de qué opinen los compañeros, que se nos integraran y que nos avisaran, ¿verdad?, cuándo van a sesionar y para estar ahí atentos, ¿por qué? ¿Por qué? por el comité de adquisiciones, o sea, digo, pues yo creo que lo que abunda nos torba, y no pasa nada, ¿no?, pues yo creo que si las cosas se están haciendo bien, pues no tiene la menor importancia que estemos ahí en el, en presentes, o sea, no es nada oculto, ¿verdad?, al final del día ahorita con lo que estamos analizando independientemente, que los organismos autónomos se van a apoyar, prácticamente están eliminados, ¿verdad?, tanto ya en el federal, se adhieren, se adhieren, y otros desaparecen, y otros se transforman, se transforman, claro, como la materia, ¿verdad?, se transforma, entonces, la transformación, la transformación, ¿verdad?, estamos en la transformación, no, apelando al, al, al bono oficio que tienes, Presidenta, que se nos considere, al comité de adquisiciones para que estén ahí presentes, ya posiblemente tengo dos, dos puntos, pero eso aproveche ya en los otros lados. como un exorto, si quieren, al final, en asuntos generales, sin embargo, pues es muy clara la ley, lo estuvimos realizando, el reglamento y la ley, y no incluye ningún regidor, pero, pues, lo podemos solicitar. La voluntad política, pero es más, es más, bien, este, entonces, pasamos a, si está bien. Únicamente, para finalizar, si se tiene contemplado también, el estudiar lo de plantilla, ¿verdad?, junto con el presupuesto. Sí, definitivamente, viene, en el tema del presupuesto de egresos, debe de venir el tema de la plantilla, la plantilla, y hace la mano. Gracias por toda la modificación de reglamentos y los nuevos espacios que se hicieron, a ver, dónde debe de ser así. ¿Cuáles son las plantillas? Sí, Inclusive, perdón, aprovechando lo que dice la regidora Dulce, yo le iba a poner, se le iba a exponer en asuntos varios, precisamente, que es el tema, la semana pasada tuvimos la sesión, de la Comisión de Transparencia y Recursos Humanos, y precisamente, platicando con el director de Recursos Humanos, y es algo que, pues, los que ya tenemos aquí, yo creo que la mayoría ya tenemos algo de tiempo, quienes ya somos parte alimentada del ayuntamiento, vemos con mucha preocupación, que el tema de la ingeniería, y sobre todo los tabuladores, en el tema de la plantilla laboral, son muchísimos, son como 280, diferentes espacios, entonces, la idea, ya si se tenía en Recursos Humanos, me lo comentó el director, que ya había un proyecto, para que esos tabuladores, se fueran a 50 o 40, solamente, para poder facilitar mucho, la situación, sí, claro, tiene un incremento presupuestal, pero la verdad es que, en lo macro, se me hace muy pequeño, el incremento, lo que se necesita, y, sugerí, pues, en la sesión, de hacer una mesa de trabajo, junto con la Comisión de Hacienda, precisamente, para ver, cómo podemos beneficiar, en ese sentido, entonces, si lo quisiera, dejar también establecido, en esta sesión, gracias, presidente, presidente, si me permite, un saludo a la región, la región, la secretaria, primero, agradecer por permitir, y por estar acá, la verdad es que, yo revisé la agenda, que se tiene publicada, y ya tenía, una mesa de trabajo, desconocía, que era una sesión, de su comisión, sino que, creo que es por el área, de relaciones públicas, quien comparte, esta convocatoria, o una agenda digital, y creí, que ya era aquí, la mesa de trabajo, me da mucho gusto, escuchar, que viene las próximas semanas, solo me sumo, a la necesidad, al énfasis, de la emergencia, de trabajarlo, pero si con una particularidad, que pudiera, hacer extensiva, la invitación, de manera directa, a los titulares, a los titulares, de las dependencias, que son las responsables, de desarrollar, estas mesas de trabajo, porque en ocasiones, hemos tenido, muchas mesas de trabajo, que viene el director, el jefe del área, sin embargo, no se pueden atacar, y no se pueden profilizar, los temas, que a los y las regidoras, nos interesa, localizar, entonces, me permite, a través de tu comisión, y a tu presencia, hacer extensivo, esta invitación, que quiero. Claro que sí, sí, definitivamente, así estuvimos trabajando, con los compañeros regidores, una vez que ya tenemos, un proyecto, caminado, trabajado, entonces los exponemos, con los demás compañeros, para que, si ellos tienen algo, que abundar al tema, lo puedan realizar, la votación previa, queda en la comisión de hacienda, y posteriormente, ya se expone a todos los demás regidores, y sobre los demás temas, de la platilla laboral, sí es algo que también, hemos venido trabajando, en el sentido, de la responsabilidad, del ejercicio, de la función, que realiza el señor público, y les comentaba la vez pasada, porque, tan solo un acta, administrativa, que te dice, bueno, aquí tengo el acta, y aquí firma, quien es responsable, de llevar a cabo, esa inspección, pero resulta que, el nombramiento del compañero, es de mantenimiento, pues definitivamente, el acta se cae, porque no tiene, los conocimientos, y las facultades, que el nombramiento le da, entonces, este, sí, es parte también, de los trabajos, que se tienen contemplados, para la mesa, y para lo de la siguiente administración, buscar la reingeniería laboral, sería un éxito, la verdad, si abonamos en eso, para poder, darle una eficiencia administrativa, presidente, gracias, gracias, entonces continuamos, y si es de aprobarse, le solicito compañeros, y lo manifiesten, de manera económica, levantando su mano, gracias, continuamos con el orden de dios, y el precedente, punto 5 del día, es a todos los generales, queda abierto el uso de la voz, quien quiera tomar, alguno de los decintos generales, creo que los agotamos, en la zona de la mañana, entonces continuamos, con el orden del día, el sexto punto del orden del día, el señalamiento del día y ayer, de la próxima sesión, de esta comisión, y será de la presente, de la mañana, para el cumplimiento, al sexto y último punto, establecido en el orden del día, y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita, para la próxima reunión de trabajo, de esta comisión, de la Hacienda Municipal y Presupuesto, y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida, la presente sesión, siendo las 11 horas, con 33 minutos, del día 25, del mes de noviembre, del año 2024, muchas gracias compañeros. Gracias.